Estás así hablando, y es que el despecho te está matando. No lo había dado cuenta, no te había conocido. ¿Qué pelearon? ¿Qué pelearon? ¿Qué pelearon? Ahora aquí, ha sido el chujo y ahora, de la que nos queda aquí, ¡¿Y el flan qué le pasó?! ¡¿Y el flan qué le pasó?! ¿La se debe de empatar? ¡Tranquilacita! ¡Vamos a ver si la pobreda se queda ahí. ¡Coc! Gracias. 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 Algo malo entre vosotros. ¿Queréis hablar de salida? Trae, trae. Trae. ¿Ando? ¿Qué viste? ¿Está bien girando, no? Allí. ¿Qué van? Derecho. Derecho, los tres ahí de unión. Muy bien. ¿Ando? ¡Gracias, digamos! überras, 10, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 15, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 49, 49, 45, 46, 48, 47, 49, 44, 49, 60, 48, 49, 57, 49, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 49, ah ANYL o1, 2, 3, 5, 6, Website, 54, 50, 50, 35, 60, 49, 49, 49, 50, 49, 48, 51, nya, Designer, 3, 1, großer, 2, 3, 32, 40, 45, 50, 49, 49, 50, 50, kg, 50, 99, 50, 59, 52, 45, ISO, 41, 46, 9, 51, 51,emics, 89, 50, 45. This is working. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.